Ay, ay, espérate, espérate, ay, ay, me está quedando como una pata, espérate Ok, ok, ya, vamos a continuar ya Bueno mi gente, bienvenidos a un nuevo video, hoy tenemos un reto muy bueno señores Hoy haremos un video de 12 horas pareciendo una mujer embarazada Así como lo escuchan, hoy vamos a hacer, vamos de supermercado a hacer mi compra normal Pero con una panzota así, así que espero que vean el video completo y se lo disfruten Así que, chao Bueno mi gente, no, no, bueno mi gente, así quedó mi outfit de embarazada Espero que la embaraza no me tengan envidia porque me veo mejores que ustedes Así que I'm sorry, miren esta panza de matillas de 5 meses Así que mi gente, vamos a empezar el video Mi gente, como ustedes saben, yo llevo aquí 6 meses, 5 meses no fue lo que yo dije De embarazo, mi gente, y le puedo decir que eso ha sido un sacrificio porque yo no soy feminista Y yo no quise abortar, así que yo tengo que cargar con este niño Aunque el padre no lo quiera, por imagínense, uno es madre Solamente Dios sabe el sacrificio que uno hace con esos niños Ay niño, agárame la mano, ay, niño me tú estás grabando, agárame la mano, ven Ay niño, ahorita está muy grande para mí, de verdad, que yo no entiendo Para que yo me puse a brincar, para que yo me puse a tener relaciones sexuales Eso da, para qué Señores, vamos a ver Joven, joven, yo quiero que no pongas gasolina ¿No tienen oferta para embarazadas? No ¿Cómo que no? Ay que discriminación, aquí son así O sea, el caballero del año 1850 le van a subir la cara tuya a las mujeres embarazadas O sea, me sorprende que hoy en día no lo puedan hacer Sí, póngame 1,500 por favor Joven, una pregunta, te voy a hacer una pregunta seria ¿Te encantaría hacerte cargo de este bebé? No Piénsalo, o sea, yo soy una mujer muy bella, o sea Gracias Ay, pero son 1,500 Ay, tú sabes que yo soy una mujer que tiene su cuarto Moreno, piénsalo Bueno, mi gente, aquí estamos en Jumbo, lo máximo Yo voy a hacer la compra, señores Voy a entrar a normal, señores Ustedes van a ver muchas caras, expresiones de muchas personas Que obviamente van a estar como que ¿Qué es tu hombre con falda? What the fuck? ¿Qué es un homofóbico? Entonces ya tú sabes Así que, olvídense de eso Señores, yo voy a hacer la compra de mi casa normal O sea, yo hago mis instrumentos y cosas así Va a ser un reto fuerte Porque yo nunca he salido como así Que en público, que era ante la gente Entonces ya ustedes saben, señores Pero yo estoy fina, así que Beso Ay, bueno mi gente Ya llegamos al supermercado Jumbo Ay, bueno Póngale seguro por favor a la puerta Ay, una mujer con 6 meses de embarazo Sí, estoy embarazada esta vez Sí Gracias amor ¿En serio? Ahí Yo me voy a dar la mejor para los que Limpiarte el cariño Ah, gracias amor Tú, mi amor, tú quieres ser papá de este bebé Mira, tócalo, tócalo 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 Me da una patita, te digo Y entonces saben que las mujeres embarazadas Siempre deben de tener su pan en su casa Eh, eh, loco, tenemos mantequilla Ay, sí, tenemos la casa Por eso que tú ni lo usas Es que tú no me haces cena a mí Dios mío Quesos cheddars Mozzarella 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 Quesos mozzarella Vamos a continuar Al pasito, al pasito No tienes que chocar aquí, amor Al pasito Miren, una mujer como yo Siempre debe disfrutar De un buen vino Enfócame eso para allá Debe tener siempre un Ok, vamos a buscar un licor Vamos a buscar un licor Mmm Me va a gustar Yo quiero comprar algo fuerte Pero no quiero como que el bebé se muera O sea, porque yo no soy abortera Ay, un Barceló Son buenos los Barceló Vale la pena llevárselo Un Barceló Añejo Para el bebé Ey Miren esto, miren esto Miren esto Ay, ay, ay Bueno mi gente Queremos a la área más importante Del bebé Y de este embarazo Tenemos las áreas de las leches Ay, bueno señores Yo realmente Bueno, voy a comprar una leche Para el bebé Porque usted sabe que la leche tiene Espérate Espérate Ay, ay 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 Bueno Ya una leche Ay Ay Ay, ay Espérate, espérate Ay Ay Me está quedando como una pata Espérate Ok, ok, ya Vamos a continuar ya Señores, llegamos a lo mejor a la área La área del bebé A la área de los pumpers Y todos los gastos Vengan a ver Tenemos aquí la compota Bueno, como él tiene seis meses O sea, no es necesario comprarlo Comprarlo de que ahora mismo Pero pronto va a llegar Señores, de verdad A mis fans que me siguen en Instagram Les quiero decir Que yo no voy a comprar ningún pan Pero o sea, ustedes van a hacer Una obra de caridad para mí Y me lo van a regalar todo Así que ya apunten Estamos en seis meses O sea, en tres semanas Llega el bebé Mujeres Aquí ya vamos a la área más Importante de la tienda La área de los pumpers Ok, yo voy a comprar un pumper para mí Porque realmente no tengo Tengo uno como que tiene como cinco días conmigo Yo creo que este me sirve a mí Miren este pumper para mí, señores Exclusive Miren, miren, miren ¿Cómo me queda? Bien Ok, voy a buscar otro pumper para mí Vamos a buscar un brasier ¿Y qué fue? Ok Bueno, yo creo que este brasier me sirve ¿Cómo usted cree que me quedaría en eso? Perfecto, ¿no? ¿Verdad? Sí Vamos a seguir midiendo A ver qué podemos encontrar Señora, ¿qué usted cree que me quede De lo que está aquí me sirve? O sea, que quede con mi color así No, yo soy una niña O sea, yo tengo dos limones aquí Dos limoncillos Así que voy a calentar que están aquí y me pega Ay, mira qué lindo, moradito Oh my God Y es un pumper que hay aquí Señora, te voy a ir a usted y me va a ver cómo es ese pumper así, mire Modelando así Increíble Bueno, mi gente Ya vamos al área El área mía El área del bebé Aquí tenemos la ropita bella Dar un enfoque aquí Que están bellísimas Pero hay una cosa, señores Yo dije Y dije muy claro Yo no voy a comprar nada de ropa de que de bebé ¿Por qué? Porque yo tengo unos fans que son millonarios Y me van a comprar todo eso que están aquí Una cosa Me pueden ir comprando de hembra o de mujer Por si el bebé sale gay Hay que aceptarlo como sea Porque imagínate Estamos en el año 2020, amor O sea, que aceptarlo a la gente como sea Porque nació así Entonces ya ustedes saben Así que me pueden traer estos También pueden traer estos O estos O sea, aquí no tenemos exclusividad para nadie Todos los amamos Así que vamos Bueno, yo considero que cuando el bebé de Nascar Mira, prematuro Debo utilizar algo así ¿Me entiendes? Le ponemos eso por si la boca Porque si sale gay No importa Le ponemos eso Que se identifique Que por cuando sea grande Pues está muy lindo ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ay! ¡Hey! Su batica, mi gente Como el bebé de Nicki Minaj O sea, caro Usando Louis Vuitton Mis seguidores Obviamente Como seguía comentando Les envíen esos productos para el bebé O sea, me pueden comprar todo lo que quieran Porque todos son válidos Con ese regalo Los recibo todos Así que miren Esos que están aquí Los pesos son accesibles O sea, que me pueden regalar De 10 en adelante Porque no quiero decir Que fan de que pobre Quiero que me llenen la casa Con todo lo que está aquí Exclusiva Por favor Bueno, muy gente Ya vamos a la mejor área A la de la gente rica Porque los pobres no usan eso O sea, los pobres cogen su niño en su concho Y se los ponen Pero yo no Miren esas guardas Niños que están aquí Mi gente Para el carrito Miren eso Como lo ven Que tal O sea, yo espero que me regalen El más caro que está aquí Porque tiene que ser exclusivo Para mí Entonces miren Unos precios Mira Mira, pero mira Que precio barato Baratísimo Seiscientos pesos Seiscientos pesos Imagínense ustedes Miren Miren esta cuna Para el baby Cuando nazca Mi gente O sea, miren Tiene el baby aquí Baby I love you so much Imagínense Andándole De sacarte colar De cuna Donde está la verdadera Ventura vaginal Yo no entiendo Como hoy en día Las madres No pueden Dormir a su bebé O sea Yo le digo Mi baby duerme Baby duerme Baby duerme Y se duerme De una vez Ya La verdadera anestesia Imagínense Yo con mi bebé Y mi coche Así Modelando en la calle Así 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 Ey señores Están viendo Vengan para acá A Jumbo Y vengan a comprar Este coche Para el bebé Yo espero que vengan Porque si no me quillo Lo dejo de seguir Miren mi gente Vengo por ciento de tener cuenta Así que vengan Y cúmprenme esto Por favor Vengan otra cosa Que les quiero enseñar Que apunten Porque esto Lo van a mostrar Ustedes apunten Miren esto Que está aquí Mi gente Para el baby Hey Miren eso Conchoncito Mira, mira Para que Para que él lo sienta Ok Ustedes van a elegir Cuál se ve más bonito Yo voy a modelar Algunos Ustedes van a elegir Cuál se ve Voy a elegir tres Voy a elegir este Voy a elegir este Y voy a elegir Este Mi gente Para que coma el baby Señora Llega modulada Mejor Miren, miren Miren esto Mi gente A 500 pesos Cuesta esto Vengan a buscarlo Miren eso Miren, miren, miren Miren Che, 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 che Che, 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 che Che, 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 che Ay, él come Che, 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 che Ay, mi gente Y miren los juegos Miren los juegos Ay no Estos son como los peines Para el baby Peinamos y todo Miren todo mi gente O sea, para bañarlo Baby, te toca bañar Yo no quiero, mami Te toca bañar Y ya, y termina Yo creo que no estamos enfocando tanto En comprarle ropa al baby Y ahora que falta tres meses Así que llegué al área de las embarazadas O sea, para comprar ropa para mí Miren eso, miren esto, miren Thank you Thank you, Ness, thank you O sea, me queda bello Miren esto que está aquí para mí, miren ¿Cómo se me ve? ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está el carro? Ay, no sé dónde está el carro, mi gente Ay, mi moreno, ven, llévame, ven, abrázame Tiene que ser más serio, moreno Miren esto que está el carro Si yo sufro más gordo, vas a por tu culpa Dios mío, santo ¿Eh? No sale eso en el carro Miren la G, miren la G, miren la G, miren la G, moreno Suave, 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 suave Suave, moreno, suave Ay, sí, sí Esta embarazada que está aquí ya acabo de hacer su compra Como una madre segura, bendecida de sí misma Una madre potencial, una dominicana, haitiana Receta del extranjero, así que bye Mi gente, ahora vamos Espérate Mi gente, ahora vamos de camino a KFC Porque tengo un hambre que me está matando Entonces, este baby no puede pasar hambre Porque imagínate, o sea, yo quiero un baby de gordo Y que sea lindo ¿Sabes, mujeres? ¿No, verdad? ¿Saben qué es lo que? Hola ¿Tienes hamburguesa? ¿No hay oferta de hamburguesa? ¿Han oferta de hamburguesa? Sí Sí, tengo una oferta de hamburguesa con una pieza Y dos bebidas, pues, eh ¿Quién es? Frankaro, no hay oferta para mí Una papa y dos bebidas, pues, lo siento Una Un sándwich Entonces, dame, dame eso, dame eso, dame eso, dos sándwich Dame dos de eso Dame dos de eso Sí Gracias Aquí es inteligente, porque yo no quiero pollo, yo quiero hamburgues Hello Sí ¿Y refrescos? ¿Dame refrescos? Super Yo también tengo una jipeta No, 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 no Yo me he dado la ca... ¿A dónde vamos a dar, mi gente? No lo sabemos ¿Cómo se aprena el auto? Y vamos a irnos a andar ¡Gracias!